La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que fueron liberadas las dos órdenes de aprehensión contra Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., presuntos asesinos de la niña Fátima Cecilia. A través de su cuenta de Twitter, publicó que se coordina con la Fiscalía del Estado de México para cumplimentar órdenes de aprehensión contra dos probables responsables de secuestro agravado y feminicidio. De acuerdo con las autoridades, a Gladys N. y Mario N., se les acusa de secuestro agravado y feminicidio de la menor de edad, encontrada muerta el pasado 15 de febrero. Ambas personas fueron detenidas en el Estado de México el miércoles pasado y fueron trasladados a la Fiscalía de Atizapán por el delito de cohecho, luego de que intentaran sobornar a los policías que los arrestaron para que los dejaran ir.